El Colegio Cardenal Espinola es diferente porque tiene una historia diferente y tiene una identidad diferente, porque es una escuela donde todos caben, donde trabajamos para que todos tengan un futuro, porque la persona es el centro, porque queremos seguir siendo los mismos y para eso cambiamos cada día, mejoramos cada día, investigamos cada día y luchamos por ser la mejor escuela que podamos ser. Este proyecto, que es un proyecto de centro, está guiado por distintos puntos. Uno de ellos es la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, la participación de los alumnos es fundamental y este año hemos dado un pasito más con respecto al año pasado, en el cual los propios alumnos decidían cómo iba a ser el logotipo del proyecto y el lema que se iba a utilizar, que es el que tenemos aquí detrás. Este proyecto se desarrolla en varias fases que hemos llamado con determinadas palabras clave, sueña, crea, comparte, transforma, comunica. La participación de los padres en la orientación de los alumnos es fundamental. En este colegio, afortunadamente, tuvieron la iniciativa de convocarnos a padres y alumnos. El estar presente en los alumnos fue muy importante y de esta reunión de orientación surge que cada padre pueda aportar su granito de arena en contribuir a la orientación de los chicos. Bueno, Pedro, ¿para qué te sirvió a ti la experiencia del curso pasado? Pues yo el año pasado fui a acompañar a mi padre al trabajo, a su cantera, que está en Arganda, y lo que hicimos por la mañana fue preparar una voladura colocando los explosivos y luego la vimos hacer explosión. Y todo esto me sirvió para, si en algún futuro me interesa trabajar como él, pues me sirvió para aprender cómo hacerlo. ¿Y a ti, para qué te sirvió? Pues mi padre trabaja en la empresa Indra sobre el control de tráfico aéreo. Y bueno, lo que hizo él básicamente es enseñarme las instalaciones y los radares y todo lo que utilizan para que los aviones no se choquen. Y me ha servido para darme cuenta de lo importante que es tener un trabajo que te guste de verdad y estudiar y conseguirlo porque al fin y al cabo tiene su mérito y merece la pena sacar buenas notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!